¡Me cago en tu madre! En este momento que enseñaros aquí y ahora que llevo en mi maleta Que pase la maleta No la veis mucho, ahora la vais a ver con detenimiento Pero antes de enseñaros la maleta en sí me apetecía enseñaros lo que llevo como en mi maleta de mano Este año llevo este bolso de la vaquera que además me ha dicho mi madre con los pantalones de mi padre Ahí lo podéis ver Y os voy a enseñar lo que llevo aquí dentro Mi madre le puso ahí tres automáticos Dicen que son como una especie de botones Para atarlo y luego le hizo un bolsillito interno Vale, a ver si lo puedo enseñar bien O sea dentro del bolsillo grande tiene otro bolsillito aquí Para el móvil y las típicas cosas que te gusta tener más a mano Ahí guardaba el móvil y también llevo Muy importante la mascarilla Ahora mismo esta es la de por si acaso que la llevo Me llevaba la cámara que ahora mismo obviamente estoy hablando con ella Pero bueno esta es como la funda que me compré con la cámara Y pues la llevo aquí Se mete aquí y bueno se cierra Una típica funda También me he traído dos libros Me he traído este que se llama Pepita Jiménez de Juan Valera Que supongo que conoceréis al autor Y es el típico que te dan así para leer en el colegio Pero a mi nunca me lo mandaron Y ahora me lo estoy leyendo y la verdad es que no está mal Y luego me he cogido este que es de Juan Marce Que es últimas tardes con Teresa Que justo estaba en mi casa Y justo me lo cogí el día antes que el escritor se murió Que para mi se murió hace cuatro días El 19 de julio si no me equivoco O el 20 de julio Y justo al día siguiente de que yo cogiera el libro se murió Así que puede que sea pitonisa y no lo sepa uno Luego como buena señora mayor tengo un libro de pasatiempos No se, porque si, porque la verdad es que son muy entretenidos Y yo me pongo ahí en el balconcito Me pongo a hacer pues unos crucigramas Una sopa de letras, unos sudokus Y me lo paso genial Así que aquí lo tengo Y obviamente me he traído todo el estuche en general Porque si, más o menos pues el estuche de clase No se, con lo típico, con los bolis, lápices, bueno Aquí también como no llevo esta agenda Que bueno, para que agenda 2018-2019 Pero yo la estoy utilizando para todas mis ideas de Youtube Aquí escribo cuando voy a subir tal vídeo Y mis ideas de vídeos También tengo un calendario de este mes Con todas las cosas que tengo que hacer Y básicamente es para Youtube, vale Sobre todo ahora en verano que no tengo agenda normal Pues utilizo esta Luego por aquí también encontramos esto Aquí guardo los auriculares Bueno, estos son así como de propaganda O sea, tengo unos un poquito mejores Que no los tengo aquí, los tengo en la habitación Pero bueno, unos auriculares normales Y luego también tengo este aparatito Que es el mejor invento de la historia Y esto es para conectarlo en el móvil O bueno, voy a hacer como las típicas Youtubers Que lo hacían así porque en este fondo no se ve mucho Bueno, que esto lo conectes al móvil normal Y luego por ahí como veis tiene dos orificios Para meter dos auriculares Y así dos personas pues pueden escuchar la música Con sus auriculares propios Y sin compartir el auricular Y escuchar bien las cosas También tengo el neceser de maquillaje Que yo utilizo Que aquí es lo que llevo más o menos Pues lo más básico Por así decirlo Y lo llevo aquí porque vais a ver Que la maleta está petada y no me entraba Y además como son cosas un poco más delicadas Y me entraba en este bolso Pues aquí se ha quedado Y llevo pues lo típico Llevo el corrector Un espejo El rimel No sé Brochas Y bueno Un poco de todo Y también hay por ahí suelta Una goma del pelo Que nunca viene mal Y las gafas de sol Que solamente tengo estas Y pues unas gafas de sol Que creo que son las únicas Que me quedan más o menos bien Aprovechando esta pared magnífica Que tengo detrás Voy a enseñaros también Que llevo en mi neceser Porque pues Este fondo Cuando enseñe la maleta No lo vais a poder apreciar Así que vamos a seguir Con el neceser Que desgraciadamente En mi maleta no me entra ¿Vale? Yo en esta maleta No lo he dicho antes Pero en medio de vacaciones Unas dos semanas Estuve una semana en Albacete Y otra semana aquí en la playa Así que por eso pues llevo Más ropa del habitual Y más cosas en general Y pues no me entraba El neceser Y como veis No es pequeño Este neceser Es de Woman's Secret Lo podéis ver Pero la verdad es que Tiene bastantes años Y me lo regalaron Un cumpleaños Sabe bastante bien Como podéis ver Y voy a ir sacando Un poquito así Areatorio Obviamente pues El cepillo del pelo Es el peine que utilizo Cuando tengo el pelo mojado Porque como me pasa el otro cepillo Me destrozo el pelo Así que uso esto Por aquí tengo también El desodorante Y la colonia Aunque esto pueda parecer Publicidad pagada Nadie me ha pagado Estoy utilizando ahora mismo El expo cepillo Este de Puractive De Garnier Que la verdad es que Me está yendo bastante bien Si que me ha dado un poco De brote de acné En estos últimos días Porque Es cierto que no lo he usado tanto Pero Estuve como dos semanas Usándolo a diario Y la verdad es que Me iba bastante bien No sé si es porque Tuve una buena racha O por esta cosa Intentaré ser más constante Y ya os diré que tal Pero bueno De momento Creo que lo puedo recomendar Creo que vale como 5 euros Y lo podéis encontrar En la mayoría de supermercados Como no Tengo el cepillo de dientes Y la pasta de dientes Y esta es la crema solar Bueno En realidad gel Que estoy utilizando Ahora para la cara Lo voy a saber El del cuerpo Que este es el de Lidl De la marca 100 Y bueno Siempre utilizo Protección 50 Y la verdad es que no está mal Nunca había probado Esta textura en gel Y la verdad es que Te deja bastante brillante La cara Pero bueno No me he quemado Estas pastillas O bueno O caramelos Por así decirlo Porque se deshacen En la boca Son como los ibuprofenos Pero en este formato Vale Que no tienes pues Ni sobre Ni pastilla Ni nada Y la verdad es que Es lo que mejor me tomo Y por si me duele Yo que sé Por si tengo fiebre O algo Pues lo utilizo Ahora aquí Tengo varias cositas Tengo un calca Con protección También 50 Que lo tenía por ahí Por casa Un pintadales Cualquier así Rosita Y un baby lips De maybelline Nos encontramos Las llaves De mi casa En Albacete Porque algo Que siempre llevo Cuando voy allí Es el neceser Cuando voy los fines De semana Así que Para que no se me olvide Pues siempre llevo aquí Las llaves La pinza del pelo Que ahora En cuanto empiezo A hablarlo de la maleta Me la voy a colocar Porque me estoy asando De calor Y lo último Que queda Pues igual Son No sé si lo vais a poder ver Ahí lo veis Gomas del pelo Y piezas en general De estas así Normales Y esto es todo lo que llevo Más o menos En unas vacaciones Largas Es el típico Fin de semana Llevo otro Un poquito más pequeña Porque esta Aunque como veis Lo lleno bastante Ocupa mucho Y ahora vamos a pasar Ya a la maleta Que os voy a enfocar El suelo Porque si no Va a ser imposible Enseñaroslo Me cago en tu madre Y como al final No explico Que acaba de pasar Lo voy a contar ahora El conejo de mi hermano Estaba correteando Por la terraza Donde grababa Y justo Viene a verme Y se mea al lado Y pues claro Esta fue mi reacción Ahora mismo Continúa el vídeo No os preocupéis Pues la maleta En cuestión Es esta Que se está viendo aquí Es de un tamaño Perfecto Para la cabina De un avión Así que Genial Y es de la marca Callate la boca Vale Se llama así La marca No sé si lo podéis ver Por aquí Vamos a ver Lo que hay dentro Una vez abierta La tengo así La verdad es que No soy de las que organizan Todo Mucho Porque aquí vais a ver Que hay de todo un poco Empezar por esta parte Aquí aprovechad Para poner la ropa interior Porque bueno Es como el compartimento Perfecto Y aquí Que ves que podría Meter más cosas Es que llevo El ordenador Os pondré una imagen Para que veáis Como está Es un ordenador Bastante grande El tamaño Es como este Prácticamente Lo llevé envuelto En la propia toalla Para que estuviera Mucho más protegido Y bueno Me tuve que llevar Ese ordenador Para que pudierais Tener vídeo Cada domingo Durante estas semanas Que he estado fuera Así que lo tengo aquí Ya lo quité Porque bueno Solamente lo puse Para el viaje Y ya Y os voy a enseñar Un poquito La ropa que me he traído Este es el pijama Que bueno Además Es el que justamente Estoy usando Que lo vuelto a guardar Para que lo veáis Me llevé Pues unos pantalones Básicos Estos otros También vaqueros Este pantaloncito Utilizó para llevar Para llevar debajo De las faldas Porque yo estoy muy propensa O sea que se me suba O sea que se me suba La falda Llevo por aquí Otro pijama Que lo bueno de estos Que se prende Súper fácilmente Igual que este tipo De camisetas Esta por ejemplo Es cortita Así de cuello Hunter La visteis en mi vídeo De renovando la ropa Que la utilicé De modelo para una Que además me he traído Ahora la veréis Esta otra Que la hice En ese momento Que es una Es una que simplemente Corté Luego también llevo Aquí un mono Que es lo más fresquito Ahora para el verano Y lo más fácil de poner Camisetas variadas Y por aquí tengo más Lo que hice fue Para que tuviera Una base Y que el ordenador Por fuera Mucho más protegido Ahora lo que puede ser Un poquito más interesante Es toda esta parte Que aunque no está Realmente ordenada Es como mejor Entrar las cosas Y aquí tengo Un poquito de todo Así productos sueltos Que tengo Son el after sun El acondicionador De pelo Este shampoo Que aunque veis Que es de camomila Es un bote que tenía Y es de los tuicos Shampoos de un litro Y pues aquí Como veis Ocupa mucho menos Y por aquí También está La crema solar En este bolso Que se me rompió Las tiras hace ya Que ahora lo utilizo Básicamente como neceser Lo que llevo Es la silke pin La máquina de depilar Que está aquí Aquí está el cargador Y también el bolso Que este me lo compré En Primara Hace ya unos meses Pero creo que lo siguen teniendo Que además Lo mejor de esto Es que le podéis quitar También la correa Y así me ocupa mucho menos Y dentro de él Aprovecho y guardo La cartera En cuanto a cinturones Me he llevado estos dos Bastante básicos Y así finos Tanto marrón como negro Luego bikinis varios Y por ejemplo Un truco que podéis utilizar Es que en este tipo De sujetadores Que son Sin tirantes Que sobre todo Pues este por ejemplo Pues tiene la forma No tiene relleno ni nada Pero sí que tiene la forma Y con aro Y todo eso Yo aprovecho Y guardo dentro Los cargadores Y así por lo menos También hace hueco Para que no se estropee Las copas del sujetador Y pues así Aprovecho el espacio También llevo Parios para la playa Y más ropa por aquí Esta por ejemplo Es una de las faldas Que os he dicho Que como veis Es bastante suelta Y más camisetas Esta por ejemplo Del año pasado Esta es la que Customicé En uno de mis vídeos Más recientes Esta otra blusa El vestido rojo Que me habéis visto En varios vídeos El de las series El de la playa Del año pasado Y como no Por si acaso Llevo aquí Varias cosas Para la regla Porque nunca se sabe Cuando puede venir Y por último En este bolsillito Que llevo aquí pequeño Yo siempre aprovecho Y guardo Lo que serían pendientes Aquí veis por ejemplo Estos de esfera Este otro de parfum Estos más elegantes Y unos cuantos collares Aunque prácticamente Siempre llevo los mismos Hasta aquí el vídeo Y espero que os haya gustado Mucho Ya sabéis que si es así Le podéis dar a like Si no, a deslike Suscribiros Compartidlo Con todos vuestros amigos Esos típicos Que se dejan la maleta Para el último momento Aunque no sé Si este vídeo Les puede ayudar mucho Pero bueno A ver si se inspiran Un poco con él Y ya sabéis Que le podéis dar A la campanita Para no perderos Ningún vídeo Y como siempre Espero que nos veamos Muy pronto ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!